La gobernadora Clara Luz Roldán ratificó los avances para la puesta a punto de los 21 escenarios deportivos que recibirán a los atletas que disputarán las competencias de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, así como los avances para el embellecimiento y ornato de las sedes. Por ejemplo en la ciudad de Cali, en las piscinas panamericanas estamos haciendo una inversión de 2.500 millones, en Buga vamos a tener una pista de BMX, en Palmira estamos haciendo inversiones en Camerinos, en el Coliseo, en Jumbo, en Lago Calima donde vamos a tener todos los deportes acuáticos, ahí en asocio con la empresa privada, con Confandi, estamos construyendo un muelle náutico. En medio de la recuperación del departamento, los Juegos Panamericanos Junior se convierten en un mensaje de esperanza para Cali y los municipios subcedes de las justas deportivas. Queremos a partir de estos Juegos hacer del deporte un importante instrumento para la reactivación económica de las ciudades, llenar de confianza a la población caleña respecto a la recuperación de la vida de la ciudad, sino darle la oportunidad al comercio de que se reactive. Es un trabajo que nos toca hacer, que estamos haciendo conjuntamente con la alcaldía, con la gobernación del Valle del Cauca, el señor alcalde y la gobernadora, nos vienen apoyando, la gobernadora obviamente en los municipios subcedes que son cinco, que son Jamundí, Jumbo, Palmira, Buga y Calima. Los Juegos Panamericanos Junior se realizarán desde noviembre 25 a diciembre 5, siendo una oportunidad para la reactivación en el sector hotelero de restaurantes, transporte y otras actividades que moverán la economía de la región.